¿Qué pasa con Bolivia TV? ¿Qué pasa con Bolivia TV? La ANP es una asociación compuesta por trabajadores de la prensa. No es así, señores. La ANP es una asociación de propietarios de medios de comunicación. En su mayoría son escritos. Pero hay veces cuando salen ellos, quieren dar a entender que salen por los trabajadores. Y no es así. Difícilmente los propietarios de medios de comunicación van a salir a defender a los trabajadores. Así de claro. Entonces, no. Ahora esta parte de estos medios de comunicación originarios han salido porque dice que cada vez que hay una representación de la ANP nunca se los toma en cuenta ellos. Que también son agredidos, como en el caso de los medios estatales. Entonces piden el respeto a los medios de comunicación y que también la ANP los tome en cuenta. Eso salió el día de ayer. Ahora, en lo que está pasando en Santa Cruz de la Sierra, ya se ha hecho plantón de una cosa. Se han enviado cartas. Lamentamos muchos, mucho, perdón. Lamentamos de que nosotros como Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, con resolución ministerial, hayamos viajado a la ciudad de La Paz. También no solamente aquí. Porque muchas veces la gente protesta desde acá e intenta hacer daño a los otros desde acá. Pero si el problema está en la ciudad de La Paz hay que ir hasta allá. Entonces se le ha dicho al gobierno que de alguna forma debe frenar esta violencia contra los trabajadores de la prensa. Que no tenemos nada que ver nosotros en el conflicto o lo que se está suscitando en nuestra región. Simplemente informamos lo que está pasando y lo que generan los conflictos políticos, sociales, quiera usted llamarlo, culturales, económicos, lo que sea. Ese es el trabajo de los trabajadores de la prensa, valga la redundancia, y que se transmiten a través de los medios de comunicación. Ahora que cada medio tenga quizás una línea política es muy distinto. Pero los trabajadores somos los que ponemos la cara. Entonces simplemente le decimos al gobierno nacional de que de alguna forma pueda frenar esta situación. Pero también pedimos a las autoridades regionales que también respeten el trabajo de los periodistas. A nosotros nos toca jugar donde nos ponen la camiseta. ¿Para qué nos vamos a ocultar esto? Si alguien juega en Oriente, pues jugará para el lado de Oriente. Si juega de Blooming, va a jugar para el lado de Blooming. No va a ser lo contrario, ¿no ves? Entonces nosotros igual, por un tema de trabajo, pero siempre buscando la equidad de la información. Ahora que otra sea la línea del medio, la línea editorial del medio, es muy distinto, que no nos compete a nosotros. Por eso es que pedimos nuevamente a las autoridades y decimos, lamentamos, de que por ejemplo el viceministerio de comunicación se haya reunido con gente que no representa a los trabajadores de la prensa en el país. Peor acá en Santa Cruz. Y que ellos saben de que esa gente no tiene documentación. Pero en el momento que exista algún conflicto, son papeles los que cantan. Es decir, hay que tener una resolución ministerial con la cual hacer la representación. Si hay un conflicto, si hay alguna agresión. Entonces, lo que pedimos al Ministerio de Comunicación es que ponga cartas en el asunto. No aparecer cuando ya ahora, por ejemplo, en el caso de Bolivia TV, que también repudiamos lo que está pasando con Bolivia TV, pero recién aparece el viceministerio de comunicación a decir que lo mismo que pasa, por ejemplo, con los medios privados, está pasando con el medio estatal. Pero recién aparece cuando en realidad hemos venido denunciando una y otras irregularidades, vulneraciones de derechos, porque aquí creen que las agresiones son físicas, también son verbales, son psicológicas. Entonces, que entiendan eso, que el viceministerio de comunicación, como cartera del Estado que representa a este sector, debe tomar cartas en el asunto, pero cartas reales, acciones reales, y no solamente comentarios cuando se afecta a un medio de comunicación estatal. Rechazamos también esa muerte civil que se intenta dar a los trabajadores de la prensa, porque hay algunos que han sacado fotografías y han subido a través de las redes sociales como para que sean identificados y luego amedrentados. Rechazamos esa posición. Lamentamos de que algunos colegas periodistas, que también han estado en su momento trabajando para medios privados, para medios estatales, hoy están trabajando para algunas instituciones, y sean parte de esta persecución, de este amedrentamiento, porque son ellos quienes le sacan e identifican bien a los trabajadores de qué medios son y le sacan fotografías para que luego sean sujetos de rechazo, de discriminación, como hablaba Edgar López. ¿Hay daño entre periodistas mismos? Sí, por eso le digo, el enemigo de un periodista es otro periodista. Y lamentable esto porque hemos recibido esa denuncia y también algunos colegas lo hemos visto. Algunos colegas que incluso se los ha defendido cuando ha habido manifestaciones y lo han golpeado, ese colega, hay un colega directamente identificado, lo han golpeado. Todos los demás colegas se han ido encima para que eviten de no golpearlo. Pero cuando se ha visto otro colega u otros colegas que han sido amedrentados en la puerta de una institución, este colega ha quedado mirando y más bien se ha retirado. O sea, esa falta de empatía, esa falta de solidaridad son las que nosotros cuestionamos. Y voy a ser reiterativo, incisivo en este sentido. La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz se va a pronunciar cuando sea necesario, como en este caso. Pero nosotros políticamente no nos metemos, es decir, nosotros no nos prestamos para hacer plantones cuando nos conviene y cuando estamos de acuerdo con una cosa y otra no. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer, lo dijimos en su momento. Vamos a defender, vamos a defender el derecho a la libertad de expresión, a la libertad del trabajo desde nuestra trinchera, desde este medio de comunicación. Tampoco no necesitamos que nos manden cámaras acá para nosotros decir nuestra verdad. Tenemos nuestro propio medio de comunicación a través de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz. Y no solo cuestionamos a las autoridades departamentales, cuestionamos también al gobierno central quién debe hacer prevalecer. No solamente porque somos periodistas, porque somos ciudadanos comunes y corrientes que tenemos los mismos derechos ante la constitución política del Estado. La libertad y también el derecho a la vida, Pablo. Y también parte importante en esta oportunidad de poder dirigirnos a las personas que convocan también a conferencias de prensa, de uno y otro lado. Hemos recibido incluso agresiones verbales de parte de las personas que han convocado muchas veces a las conferencias de prensa, o de las personas que están en manifestaciones en la calle. Nos dicen prensa vendida, nos cuestionan. Nosotros no somos parte del conflicto. Nosotros solamente estamos para poder mostrar lo que sucede en una parte y en la otra. No estamos a favor ni en contra de nadie. Y el trabajo que realizamos nosotros solamente es de informar. Los periodistas van con una tesitura que viene de arriba. Es decir, ¿por qué agarrársela con los periodistas independientemente de la línea, el medio, la procedencia del mismo, la ideología que tenga? ¿Por qué de manera, no quisiera utilizar una palabra muy fuerte, pero agresiva, por así decirlo, contra los periodistas que no tienen absolutamente responsabilidad de nada? Es su obligación dar cobertura de uno y otro lado. Tengamos no solamente empatía, tolerancia, comprensión, racionalidad y, claro, mucha educación. Bueno, ese es el pronunciamiento que queríamos hacer desde nuestro medio de comunicación Radio Actualidad.